Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 27 de mayo de 2024. El hogar será hoy tu mejor refugio después de una jornada cargada de tensiones en el trabajo, en tu casa te sentirás a salvo de todo lo que te amenaza. Tienes la buena costumbre de ponerte en el lugar de los demás antes de enjuiciar sus comportamientos, y eso hace que tus relaciones con quienes te rodean siempre excelentes. Sigue así, sabes adelantarte a los problemas y eso te ayuda mucho en tus proyectos. Esa capacidad de anticipación te servirá para evitar caer en una trampa muy bien disimulada. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.